Nadie pierde y muchos ganan y sobre todo ganan aquellos, muchos de aquellos que han estado pues con un servicio menos frecuente, que son muchos de los barrios periféricos. Los barrios periféricos, algunos de ellos, Villatoro, Villafría, Villalonquejar y otros más, ganan frecuencia, ganan servicio, ganan mayor número de viajes, por tanto, mejores posibilidades de utilizar el autobús como transporte público y dejar de depender del coche particular.